Resulta que tengo aquí una plantilla de 189, no es gran cosa, pero bueno, está coqueta Estoy en la final del footdraft y la vamos a jugar Pero, ¿qué pasa si cogemos a Piqué y lo ponemos de delantero centro? Y a Ronaldo lo ponemos de central Mierda, Neymar está en su posición, pero si lo ponemos de lateral, ya no Pues vamos a hacer esto, vamos a mezclar los jugadores en posiciones donde no sea la suya Y voy a jugar la final del draft con todos los jugadores cambiados Si gano, seré el puto amo Así de claro, o sea, si gano con Ronaldo y Bale, por ejemplo, de centrales Mira, mira, vamos a ponerlo, yo que sé, Modric de extremo izquierdo y pues Kroos de lateral derecho O sea, si yo gano con esto, no, espérate, portero, no puede ser portero Tengo que volver loca esta plantilla, así que de portero podemos poner a Bruno Hay que defender bien como se pueda, pero hay que defender Neymar, tío, no Buena, buena, o no buena, sí, 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 sí Vámonos, Ronaldo Como gane al carapene este, como lo gane, mira, pique Nooo, vamos, que grande, Modric, Modric extremo izquierdo Me paro porque no tiene velocidad, a ver, a ver Nooo, pero calidad sí que tiene Va Que he hecho un recorte He hecho un recorte, tío, porque haces eso Mierda, 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 mierda Ronaldo, no, 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 vamos Ve y llega, ve y llega con la velocidad Lo que es defender, ya Eh, perfecto, no es penal, no es penal, no es penal Salimos a la contra, venga, Ximénez, vámonos Bueno, aquí, da igual Bien, Modric, Modric extremo Mira, Neymar, que es lateral, es verdad Vamos a aprovechar esto Vamos a aprovechar esto, Neymar arriba Vamos a hacer skills, skills Eh, penal, 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 penal No, 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 y ahora, no, 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 por favor Cross, cross, no corre Vamos, vamos, defender esto bien Hay que defender esto bien Hay que, que grande, no Buff, no, 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 nani, 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 nani Nani, nani, vamos, Neymar, lo pillas No No, tío ¿Cómo no vamos a meter con la derecha a Gareth Bale? Gareth Bale con la derecha, claro, claro Y encima un golazo, ¿sabes? Si mete un gol normal Eso, eso qué es Vamos No, no llores No llores Que tienes al portero, Diego Alves ¡No, tío! Ese era el gol del año, tío Con el portero, güey Oh, ese valía por cuatro Ule, Ronaldo No la voy a pasar Solo con Ronaldo Solo con Ronaldo 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 Manolo No, 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 no Cross, no la lies así, por favor No No Es que no se puede defender con esto No Bien Hay que quitársela Para ir a la contra No Otro gol, tío Al menos un gol Hay que meter uno Hay que meter uno Vámonos, Filipe Vámonos, Filipe Por tu prima ¡Ojo! 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 ¡Ojo gol! Gol de... Gol de chorra más increíble del mundo Pero gol Este gol da esperanza Pocas, pero... Madre mía, qué gol más asqueroso ¡Vamos, Gareth Bale! ¡Ole, Gareth Bale! Ahí está Diego Alves Sí, que parece iniesta No, no, pero bueno Más o menos ¡Ole! ¡Vámonos! ¡Filipe! ¡El segundo de Filipe! ¡Penalti! ¡Eh! ¡Regálame algo! Por pedir pido ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Ay, Juanfran! ¡Vámonos! ¡Modrich, Modrich, Modrich! ¡Long shot! ¡No, tío! Lo tenemos, lo tenemos Vamos a tocar Aunque no sé yo cómo va a tocar este equipo Pero bueno Algo toca Algo toca ¡Madre mía, qué pase! ¡Vámonos, Piqué! ¡Vámonos, Piqué! ¡Que no corre el rebote! ¡Vámonos! ¡Segundo! ¿Te imaginas que gano esta mierda? Los goles no los tengáis en cuenta Porque son una mierda Pero son goles Joder Mete tú dos goles en una final con esta plantilla No me la metas No me la metas ¡No! ¡Oh, falta! ¿O no? No es falta ¡No, mierda, mierda, mierda! ¡No le dejéis que chute! ¡Bien, bien, portero! Amigo, vale, bien Luka Modrich para Jiménez Jiménez para Piqué ¡Madre mía! ¡Ay, Piqué! Pero es que no corre ¡No corre! ¡No corre, Piqué! Tengo que esperarme Vale, bien Estoy jugando bien Estoy jugando perfecto Estoy jugando como en Los Ángeles ¡Piqué! ¡Piqué! ¡Penal! 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 No tenemos ¡Madre mía! ¡Vaya jugadón que me he hecho ahí con Piqué! Por favor Mira, Ronaldo El bicho El bicho El bicho A la derecha Arriba ¡El bicho! ¿En serio? ¿En serio he fallado un penalti? ¿En serio? ¿En serio? ¡La mierda, la mierda! ¿Y cómo defiendo? ¡Ole! ¡Qué buena! ¡Aunos guantan! ¿Me paro? ¿Me lo peto? ¡Oh! 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 ¡Cómo toca el equipo! ¡No! ¡Es que pase un año, tío! ¡Más tarde! Le di de primera Si el cabrón no le daba Está cagao Está cagao Le da el start Para hacer cambios Yo voy a hacer alguno Voy a meter a Mertesaker Por Diego Alves Un cambio De lo más natural Y a Vardy Como corre mucho Lo voy a poner De la... No Lo voy a poner De la Teralder ¿Te imaginas que marco El gol de la victoria Con Mertesaker? Ya, ya ¿Visto lo visto? No, no, no Cállate, Robert Cállate que te van a marcar ¡Qué buena, Ronaldo! Nada, nada Balón perfecto Vamos a la contra Míralo, míralo ¿Lo ves? Piqué, piqué, piqué ¿Me paro? Es que no corre Me tengo que parar ¡Oh! ¿Para qué la paso? Mira Mira esto Mira No, no, no Ahora sí Míralo ¡No! La pierdas ahí, por favor No la pierdas ahí Y me mete el 3-2 Yo he hecho todo lo posible, tío Y podía haber ganado Joder, he tenido un penal Bueno, espérate Que esto no ha acabado No ha acabado esto Nunca se sabe ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¿Qué? La piqué ¡Mertesaker! ¡Mertesaker! ¡Tu prima, la calva! ¿Pierdes tiempo? ¿En serio? ¿En serio pierdes tiempo? Es que ¡Qué vergüenza! ¿Qué? ¿Y entrará? Pues nada Esto se va a quedar aquí Se va a quedar aquí Fijo Se la quito Y ya, ya pita ¡Portero, hijo mío! Esto ya va a pitar Ya, ya pito Espero que os haya gustado el vídeo Yo quería ganar Si veo muchos likes Aos Pero que muchos Volveremos a repetir esto Y os prometo Que lo haré Perfecto O por lo menos Lo intentaré Vamos, a tope Como he hecho hoy Así que ya sabéis Cliquezado en este vídeo Si os ha gustado Y queréis ver más Pues esta vaina rara Porque esto es muy raro Comentar abajo Comentar abajo Todo lo que queráis Y suscribiros Si no lo estáis Ya sabéis Ahí tenéis el cuadradito Si lo tenéis en rojo Pues hay que darle Para suscribirse Y si ya estás suscrito Pues te quiero Y si no lo estáis en rojo Y si no lo estáis en rojo